Hola mis queridísimos marsupieles, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas, ya se la saben. Y como ya vieron en el título de este video, vamos a estar pasando al nivel Osos de Cárraga. Estamos en Cruel Bandicoot 4 It's About Time, vamos a obtener la reliquia perfecta en este nivel. De una vez les comento, es un nivel sencillo al inicio, pero llegando al final es extremadamente complicado. Ya lo verán. Gracias por ver el video. Como podemos ver el inicio del nivel, vamos a romper esta caja. En realidad la dificultad de este nivel radica en la parte final, ¿ok? Por ahora va a ser bastante sencillo. Rompemos estas dos cajas, avanzamos, cuidado con estos enemigos, matamos a este, activamos la TNT y avanzamos. Cuidado con estos enemigos que van esquiando, pueden ser muy molestos. Ahora, esperamos aquí, tenemos dos cajitas, una vez que se quita el fuego las destruimos, ya se las saben. Cuidado con los enemigos, matamos a este. Avanzamos, rompemos las tres cajas y activamos la TNT y nos vamos. Deberíamos de llevar 16 cajas hasta este punto. Ok, avanzamos, esperamos a que se quite el fuego y rompemos todas. Avanzamos, esperamos a que se quite el fuego y rompemos todas nuevamente. Nos vamos en las plataformas, tengan cuidado. Vamos a tener todas estas cajas y hay que destruirlas. Hasta este punto deberíamos de llevar 46 cajas, activamos la TNT y nos vamos, vale. Ahora, rompemos esta, quedando unos quietos obviamente y se activa el interruptor ahora, vale. Ahora nos vamos en estas cajitas y barrida y doble salto y ahora tenemos estas dos cajas. Cuidado con las plataformas, barrida y doble salto. Vale, vamos a tener todas estas cajitas. Una vez que se quite el fuego en la caja de arriba, avanzamos para destruirlas obviamente. Bueno, saltamos de esta manera. Tres, cuatro, cinco y rompemos. Si hasta este punto no tienen la gema oculta, la vamos a conseguir muy sencillo. Solo tengan precusión para no perder el Aku Aku. Avanzamos entre las plataformas de esta manera y barrida y doble salto para avanzar entre las plataformas de esta manera. Antes de acceder a la zona de la gema amarilla, deberíamos de llevar 62 cajas. Bueno, si no tienen la gema amarilla aún, recuerden que ya en el nivel he subido el nivel río abajo en el canal. Donde van a tener todas las gemas y la reliquia perfecta, obviamente la gema amarilla. Bueno, vamos a tener estas dos cajas. Si han jugado Crash 1 clásico, recordarán estas partes, ¿no? Vamos a matar a esta caja y cuidado con el enemigo, ¿vale? Porque no hay que perder el Aku Aku hasta este punto. Aquí suelo yo perderlo, ¿ok? Avanzamos, rompemos caja y cuidadito. Uff, no lo perdí, pero bueno. Avanzamos con Kukun Agua de esta manera activado y rompemos estas cajitas, ¿vale? Avanzamos y Kukun Agua nuevamente la activamos. Ahora avanzamos. Bien, ahora tenemos un enemigo y pues lo derrotamos, ¿por qué no? Tenemos un checkpoint y rompiendo estas cajas deberíamos de llevar 74 en total. Bueno, cuidado con estas plataformas que pueden ser bastante engañosas y cuidado con el enemigo. Comentamos a este. Una vez que se quite el fuego vamos a romper estas tres cajas, ¿ok? Avanzamos. Y ahora del lado izquierdo tenemos una TNT, dos cajas, las activamos y nos vamos. Saltamos. Una vez que explota la TNT deberíamos de llevar 80 cajas. Rompemos este, esperamos al hielo, Kukun Agua y avanzamos rápidamente para no morir. Ok, esperamos a que pase el hielo. Y una vez que pasa, Kukun Agua de inmediato, pasamos por estas plataformas, barrido, doble salto, rompemos esta caja de la vida, no se les olvide. Kukun Agua y ahora barrido y doble salto. Ahora vamos a tener una cajita aquí, Kukun Agua de inmediato para las nitros. ¡Op! Lo hice mal, pero bueno ya. Avanzamos. Tenemos una breve cena, vamos a tener que pasar por estas nitros rápidamente, ¿vale? Nuevamente. Kukun Agua de inmediato y avanzamos. Espero no hayan recibido daño. Todo bien hasta este punto, ¿no? Supongo. Tenemos este checkpoint y estas dos cajas. Hasta este punto deberían de llevar 136 cajas, podrían ser más o menos dependiendo de cuántas nitros hayan explotado en esa parte de ralentizar el tiempo, ¿vale? El bonus es bastante sencillo, como pueden notarlo. Bueno, como lo notarán, activamos Kukun Agua y Nitro, ¿vale? Ahora esperamos un timing y activamos OK Nitro y espero que no exploten esa que está bajo el interruptor porque les generará que ya no obtengan ninguna de las cajitas a continuación, como pueden notarlo. Todo esto será ahora de metal y no podemos bajar, ¿vale? Ahora, háganlo rápido y quédense muy en la orilla. Doble salto, activamos el interruptor, barrida, doble salto y rompemos estas tres cajas. Ahora, Kukun Agua, activamos el Nitro y avanzamos rápidamente, como pueden notarlo. Ahora viene la parte más difícil. Bueno, vamos a ello. Ahora, nos pegamos del lado derecho por esas cuatro cajas, obviamente. Cuidado porque a veces no se destruyen todas. Ok, nos vamos del lado derecho ahora. Izquierdo de inmediato por estas. Derecha, izquierda. Rompemos todas y un breve salto. Vale. Ahora, del lado derecho tenemos otras dos cajitas. De esta manera, izquierda, breve salto y rompemos. Nos pegamos del lado izquierdo para estas cuatro cajas. Avanzamos rápidamente del lado derecho, así. Ahora, lado izquierdo. Rompemos estas dos, rompemos esta. Hasta este punto deberíamos de llevar 194 cajas, 198, 202. Avanzamos y rompemos esta. Tenemos el checkpoint y esta cajita la rompemos, obviamente. Nos vamos a la derecha y luego al centro para no sufrir daño por enemigos. Si lo hemos hecho bien hasta este punto, conseguiremos este cassette de Cortex, sin morir, obviamente. Avanzamos rápidamente. Bueno, no, tranquilo también. No, rápido, más bien tranquilo a nuestro ritmo. Seguimos las frutitas aquí, no debe de ser complicado. Y ahora aquí, un breve salto para obtener esta cajita. Otro breve salto y vamos a ir a las del lado derecho y ahora a las del lado izquierdo. Y por gracias, no sé, increíble, amigos, de verdad. No saben cuánto tiempo me tomó grabar este nivel para poder obtener la reliquia perfecta. O sea, yo ya la había obtenido en otra cuenta, pero en esta cuenta donde estoy grabando todos los videos, sí me tomó mucho tiempo la grabación. De esta manera obtenemos la reliquia perfecta, todas las gemas que necesitamos, no importa. Y bueno, además, tenemos la reliquia perfecta y obtuvimos todas las gemas, tanto la oculta como la del límite que vamos a morir tres veces porque no hemos muerto gracias a obtener la reliquia perfecta, ¿no? Ah, de verdad que estuvo complicadísimo, pero al fin, amigos, al fin lo pude grabar. Gracias al cielo, por favor. Dios mío, no, estuvo increíble, ¿eh? Ah, qué intenso. Sí, estuve muy estresado toda la parte. Toda la parte de Polar me estresa mucho porque a veces las cajas no se rompen. A veces el hitbox de las cajas no reconoce que Polar pasa por allí y no se rompen las cajas, simplemente no se rompen, entonces puede ser bastante difícil. Lo mejor es que se memoricen esa parte y traten de hacerlo bien. Bien, una vez que se acostumbran un poco a cómo Polar destruye las cajas, se les va a ir haciendo más fácil, pero de verdad hay veces que se les van a pasar las cajas, por más que quieran obtenerlas y sepan dónde están, a veces no se van a romper y así pasa. Pero bueno, este nivel es complicado, ¿eh? Sí, esa parte de Polar es exageradamente difícil. Podría ser uno de los niveles más difíciles solamente por esa parte. Toda la parte anterior, hasta antes de llegar a Polar, como pudieron notarlo, es bastante sencilla, pero esa parte de Polar específicamente es complicadísima. Muchas gracias por haber visto el video, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, de verdad. Si el video te gustó, pues deja un like, me vendría muy bien tu apoyo, de verdad, te lo agradecería bastante, de verdad. Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando, van a seguir llegando bastantes más de este juego, todavía faltan y bastantes más de otros juegos, obviamente. Todavía falta más para obtener el 106% de este juego. Por último, me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales, como los son Facebook y Twitter. En Facebook estoy subiendo las fotos de los juegos que voy jugando, las que más me van gustando, y además estoy realizando directos. Por si gustas pasar a Polar, yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda, de verdad, te lo agradecería muchísimo. En cambio, en Twitter en general, estoy subiendo todas las fotos de los juegos que voy jugando. Si tomo alguna foto, se subirá a Twitter. Y además, estoy actualizando cada que suba un nuevo video a YouTube. Por si te interesa más esa plataforma, está esa opción. Muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, espero que te sirva este video, porque qué difícil es este maldito nivel, de verdad. Ay, qué complicadísimo. Ahora déjenme respirar un poco, descansar y nos vemos en un siguiente nivel. Hasta la próxima marsupiales, nos vemos, espero les haya gustado.